Comencé con un proyecto que se llama Incomoda, con la mano de cartel urbano. La idea era visibilizar todos los proyectos nuevos de moda y también hacer Cool Hauntings de la escena local de Bogotá. Yo me comencé a involucrar en el mundo de la moda hace 5 años, cuando era periodista en Shock. Hicimos varias entregas impresas sobre esta nueva ola de creativos en ese tiempo. Y en ese punto, en Colombia Moda, nos encontramos con Marcela. Las dos estábamos pensando en crear un proyecto basado en plataformas digitales, pensado en que viviera ahí. Para nosotros es un lenguaje, porque desde el primer momento en que pensamos Omar God, pensamos que todo lo que creáramos tenía que complementarse y habitar en el mundo digital. Todo empezó porque teníamos una fijación con el mundo acuático, con la fluorescencia. Pues las jellyfish, los pescados y sobre todo como una estética visual que tiene Björn. Y queríamos hacer siempre como una editorial donde pudiéramos utilizar estos elementos. Porque los tiempos han cambiado. Digamos que las plataformas para consumir y ver moda ya no son las mismas, no son solo las ferias de moda. Y es evidente que el mundo digital está jugando un rol muy importante, sacando a la luz talentos emergentes que demuestran que los grandes nombres que representan la moda colombiana, pues no deberían seguir siendo los mismos de hace 5, 10 o 15 años. Y por eso convocamos a todos estos chicos con menos de 27 años a participar en este laboratorio creativo. Porque creemos que ellos con su creatividad y su influencia digital están poniendo en el mapa estéticas no convencionales y contestatarias que desafían un poco el circuito repetitivo en el que suele caer la moda de nuestro país. Y fue así como llevamos el proyecto a shock, que siempre nos ha dado la plataforma y la mano para poder hacer realidad estos proyectos. Y esta vez nos dieron la oportunidad de que fuera a mostrar a los nuevos creativos y nuevos talentos de la industria de la moda. ¡Suscríbete al canal!